¡Suscríbete al canal! Puede ser a lo mejor Dead by Daylight, puede ser Miss Created, en definitiva, las series que esté subiendo en ese momento al canal, ¿vale? De esa manera podréis participar conmigo un día a hacer un vídeo, pues charlar, jugar, divertirnos, pasar el rato, ¿vale? La forma de participar va a ser a través, sobre todo, de Discord. Pero si no usáis Discord, os dejo también en la descripción todos los links de Twitter, Instagram e incluido el propio Discord, ¿vale? De modo que si queréis participar en algún vídeo, me lo hacéis saber por esas vías y nos ponemos de acuerdo en qué juego queremos, y todo eso, ¿de acuerdo? Nada más, espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¿Qué? ¿Qué? ¿Disparos? ¿Los veo? Los veo, los veo, los veo, los veo. Vale. Son dos, ¿eh? Madre mía, vaya puntería, tíos. ¿Os me han visto de lejos o qué, tío? ¿La vieron para acá? Fijo, ¿eh? En principio iba a grabar con un compañero, con un... con un suscriptor, pero no me ha dado ni tiempo. No veo nada, tío, tío. ¿Y ahora esto, tío? ¿En serio? ¿Vean a meter los putos aquí, tío? ¿Selta? ¿Vean a meter los putos aquí, tío? ¿Vean a meter los putos aquí, tío? ¿Vean a meter los putos aquí, tío? ¿Dónde están, tío? Es que tampoco veo... Tampoco veo gran cosa. Están esperando que salga fijo. A ver, si me puedo ir hacia esos árboles, podría tener visión de toda la carácter. Creo que sí. Puede ser que hayan dado la vuelta, ¿eh? Hayan dado un rodeo para intentar pillarme. Con tres balas, tío, no puedo hacer prácticamente nada. A ver, puedo intentarlo, pero... Total, tampoco... No tengo nada que perder, en principio. Quizás si me acerco un poco por ahí. Por el otro lado. Ahí están. Ahí están. Sabía que estaban campeando los cabrones, tío. Creo que no me van a ver aquí. Están saltando, pero no me ven. A ver qué hace. Tres balas de fusil, tíos. ¿Qué creéis? Esto es el ratón y el gato, tíos. A ver quién aguanta más, ¿sabes? Sin salir. Porque no creo que se hayan ido a... Al río y hayan cruzado, ¿no? Eran dos. Tenían su prioridad. Buah, rarísimo, tíos. Ahí están. Ya sabía yo. Hay uno... Y dos. Tres. Madre mía, tíos. Ahí, tres. Voy a esperar que pasen, que se confíen un poco. Y cuando los tenga un poco a tiro, en plan... Les voy a pegar un tiro, ¿vale? Ahí están. Le di a uno. A uno le di. Al menos voy a joderse un poco, ¿sabes? Voy a morir, pero al menos lo voy a joder un poquillo. Oh, no, 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 no. ¿Qué viene? ¿Para acá? No, se va. ¡Guau! ¡Sangre fría total, tíos! ¡Sangre fría total! El puto bicho al lado... Y me ha mantenido firme con una roca. A uno le he herido fijo, además. A uno le he dado. El problema va a ser que son tres. Pero voy a juguetar un poco con ellos, ¿vale? A ver si... A ver si me descubren. No creo. Me quedan dos balas. Tengo para dos picaduras en el culo. Matarlo no lo he matado, pero en fin. A ver si veo por dónde andan. Es muy difícil que me vean. Tengo... Tengo superioridad táctica. Lo que es... Tengo el factor sorpresa de mi parte. Tengo dos balas, eso sí. Pero ese es el gran contra de todo esto. Que tengo dos putas balas. Si hubiera tenido fusil, me hubiera cargado como mínimo a uno. Y luego ya los otros dos podría haber... Haber hecho algo más, ¿no? Pero es que así no... No hay ninguna oportunidad, tíos. Pero al menos jugué a tener un rato... Esa casa beige que veis al final... Podrían estar ahí. Vamos a movernos de arbusto en arbusto con tranquilidad. A ver cuál es el siguiente. Detrás de... El coche blanco. Me van a ver ahora. Es raro que no me hayan visto ya. ¿O han salido corriendo? No lo creo, tíos. No creo que hayan salido corriendo. Vale, acabo de ver una sombra pasar... Por el segundo piso de la casa beige, ¿eh? Están ahí. Están ahí. ¿Balas? ¿En serio? No, no son de la misma. Qué lástima, tíos. Qué lástima. Vale, vale, vale. Vamos con calma, ¿vale? Segundo piso. Ahí está un tercer piso, pero por el momento no lo vamos a usar. ¿What? Puto susto me ha pegado el cabronazo. Vamos con al camino. Vamos con calma. ¡Hum! Ahí están Uno Dos Falta uno Falta uno Falta uno, qué raro ¿Creéis que se ha quedado en la casa beach para cubrir la retirada de los compañeros? Podría ser Dice No entras en esta casa No debería entrar, pero Hay que entrar, tíos Estar aquí No entras en esta casa 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 Que tensión, tíos Estoy en modo Estoy más tenso, tío Que el pico de una mesa No ¿Dónde estaba el tercero, tíos? Había un tercero fijo, además No lo habré matado, ¿no? No, creo que lo haya matado Un solo disparo con este arma, tío Sería muy bestia, ¿eh? Si ha muerto Que no lo creo Vamos, seguro que no Seguro que no O ha muerto desangrado O ha tenido que morir en el propio sitio Y en el propio sitio creo que no ha muerto Así que no he visto ningún cuerpo ni nada Pues esto se ha empirado, ¿eh? Un solo tío ha hecho retroceder a tres A tres Y no sé si el otro habrá muerto ¿Qué coño ha pasado? Muy raro A ver He encontrado estos pantalones que me pueden ir bastante bien Los voy a poner Pues nada, tíos Voy a revisar los alrededores, ¿vale? Simplemente por si acaso el tío murió o lo que sea Que no lo creo, pero He disparado por aquí Han cogido, se han venido por acá Por detrás de la casa Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada O sea Eran tres El tercero nos ha cambiado con él Qué lástima, tíos ¿Os ha desconectado? Esto de no tener buen armamento para Para defenderte contra estos grupos, tío Es una putada Hola Hola ¿Qué tal? Es que te vi hablando por teléfono Y dije, bueno, me voy a mutar He tenido una situación ahora jodida, 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 tío Te vi hablando